Hola Cretelover, bienvenido a este canal donde comparto contigo mi experiencia en el fascinante mundo del acrílic pudding en español también conocido como arte fluido o acrílico fluido en este vídeo tengo un desafío que me mantiene con la incertidumbre si va a funcionar ya que tendré varios factores que me ponen en riesgo y como sabrás en esta técnica de pintura cada detalle cuenta como viste en mi vídeo anterior recuperé pinturas viejas preparadas y guardadas por más de 6 meses además estas pinturas están preparadas con diferentes tipos de mediums algunas de ellas con fuetrol y otras con cola blanca y algunas incluso contienen aditivos, es decir contienen aceite de silicón las recuperé ajustando su consistencia, no importando con qué tipo de medium estaban preparadas solamente preparé un poquito de medium con fuetrol y así ajusté la consistencia de todas pero si quieres saber cómo las encontré y cómo conseguí lograr la consistencia correcta para vertirla te invito a ver ese vídeo pero ahora el gran misterio es funcionarán estas pinturas en un proyecto real como no estoy segura de que funcionen reutilizaré un lienzo esto agrega un riesgo más a este trabajo no estoy segura de cómo funcionará qué resultado voy a obtener es por eso que no voy a utilizar un lienzo nuevo te invito a descubrir cómo se van a comportar las pinturas después de tanto tiempo y si el lienzo reutilizado influirá en el resultado utilizaré la técnica de vertido en charcos para crear formas y patrones además incluiré algunas canicas para darle movimiento a la pintura comenzamos empiezo a cubrir el lienzo pero al mismo tiempo me estoy dando cuenta que esta pintura no es full cover tiene cierta transparencia no estoy tan segura que pueda cubrir el fondo este detalle sí me preocupa pero no nos adelantemos mucho mejor vamos a ver todo el proceso y aquí podría seguir explicándote más cosas pero definitivamente en este caso lo que importa es lo que ves y no lo que yo te diga tienes que estar muy atento a la consistencia de la pintura también observa cómo no cubrí el lienzo totalmente ya saben que yo normalmente no me gusta desperdiciar tanta pintura y como sé que además voy a poner más pintura sobre la amarilla considero que no es necesario cubrir todo el lienzo ya que la misma pintura que voy a vertir me va a ayudar a cubrir los espacios que me faltan y si fuera necesario solamente pondría la cantidad necesaria de pintura en el lugar faltante algo que estoy recordando es que estas pinturas también son de diferente marca y estoy sorprendida porque prácticamente ninguna de ellas resultó con residuos molestos de esas natas o costras que de repente tenemos que andar sacando de nuestros vertidos antes de continuar aquí te dejo la información para que puedas tomar una clase en línea conmigo 100% personalizada te dejaré el enlace para que puedas programar tu clase en un comentario fijado de este vídeo en el vídeo anterior vimos cómo descubrí que la pintura negra tenía aceite de silicón y ve cómo ahora lo estoy poniendo e inmediatamente empieza a hacer reacción eso es buen síntoma durante todo el proceso observa cualquier problema como grumos o cambios en la textura de la pintura este experimento no solamente está poniendo a prueba las pinturas recuperadas después de mucho tiempo sino también la compatibilidad de los médiums tengo pinturas preparadas con diferentes tipos de médium y también diferentes marcas de pintura te dejo disfrutar el proceso regreso en un momento y analizamos el resultado vamosswitamos el Cesá'relano tune апin�a y también estamos mucho livelihood Price y yer lim7 Música 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 Y hasta aquí, todo parece que está perfecto, pero no podemos cantar victoria, recuerda que el proceso de secado también nos puede dar grandes sorpresas, especialmente porque tengo mis dudas con la transparencia de la pintura amarilla y con el lienzo reutilizado. Como ya sabrás, en el proceso de secado siempre está la posibilidad que se craquele o las formas se pierdan. Música Si te gusta mi contenido y quieres apoyarme para que yo pueda seguir creando más contenido como este, puedes hacerlo convirtiéndote en miembro del canal. Música 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 2. Los colores han mantenido su intensidad y brillo, lo que refleja que los pigmentos no se han degradado con el tiempo. Punto número 3. La calidad de la pintura. La pintura fluyó de manera uniforme y sin grumos. Punto número 4. La compatibilidad de los mediums. Los diferentes mediums que usé tanto en la preparación de la pintura como ajustar su consistencia después de haberlas dejado durante mucho tiempo se han comportado de manera compatible. Punto número 5. Los efectos se lograron prácticamente mientras estaba virtiendo la pintura. Las células empezaron a surgir. Esto demuestra que el aditivo, llámese aceite de silicón o dimeticona, no afectó la calidad de la pintura aún teniendo mucho tiempo guardada y pudimos observar que funcionó correctamente. Punto número 6. El brillo y la luminosidad de los colores se han mantenido después del secado, lo que indica que las pinturas a pesar de haber estado guardadas por más de seis meses y ser de varias marcas, no han perdido sus propiedades. Punto número 7. Opacidad y transparencia. La pintura con la que fondí el lienzo tenía una opacidad semi-transparente. En algunos lugares esta transparencia creó efectos de degradados interesantes. También añadió profundidad y aportó dimensión. Hay algo que definitivamente tengo que reconocer. Aunque me gustan los efectos que se logran cuando vertimos diferentes opacidades en un vertido, en este caso, no debí de usar una pintura semi-transparente en un lienzo que estoy reutilizando. Debí de usar una pintura con cobertura completa. Sin embargo, hasta que no la vertí, no me di cuenta. Gran lección para mí. Como siempre les digo, de los errores se aprende y de los aciertos nuestra confianza se alimenta. Lo que no debemos dejar de hacer en esta técnica de pintura es experimentar. Punto número 8. La pintura ha mostrado un secado variable. En las áreas donde no había pintura del trabajo anterior, el secado fue uniforme y mantuvo su brillo y estabilidad. Y en las zonas con acumulación de pintura del vertido previo se formaron cuarteaduras. Esto se debe principalmente a la reutilización del lienzo, donde la acumulación de pintura antigua afectó el resultado. En conclusión, las pinturas que estuvieron preparadas y guardadas durante más de seis meses funcionaron sorprendentemente bien. Cada uno de los aspectos evaluados demostró que las pinturas conservan sus cualidades fundamentales, permitiendo lograr un resultado satisfactorio en cada proyecto. Aunque surgieron algunos desafíos como la opacidad de la pintura y el uso del lienzo reutilizado, estas experiencias me enseñaron valiosas lecciones sobre la técnica de acrílic pudding. Experimentar y aprender de los errores es clave para seguir mejorando en este arte. Pero como no me voy a quedar con la duda, ahora sí que esta historia continuará. Espera el próximo vídeo porque vamos a seguir poniendo a prueba estas pinturas, pero esta vez lo haré con un lienzo nuevo. Nos vemos en el próximo vídeo, pero mientras tanto tú ya sabes que fluye a la creatividad.